Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes, después de una larga convalescencia, tras una caída mientras viajaba con el equipo de los Marlins, ha muerto su voz en español, Felo Ramírez. La conocida voz de los Marlins deja un gran vacío entre su fanaticada. Vamos a pasar con René Pedrosa, que tiene reacciones. Adelante, René. Una triste noticia, no solamente en el mundo de los deportes, sino también para esta comunidad. Y Felo Ramírez era, sin duda, la voz oficial en español de los Miami Marlins. Trabajo que comenzó cuando se fundó el equipo en 1993. Su voz y su estilo de narrar los partidos de béisbol eran sin comparación. Felo Ramírez usó ese don durante más de siete décadas, pero tristemente Ramírez falleció anoche a sus 94 años de edad. Aparentemente, al sufrir un revés tras cuatro meses de un proceso de recuperación por un accidente sufrido en Filadelfia el pasado abril. El deporte ha perdido un gran hombre. Y un hombre que yo personalmente lo conozco hace 60 años, que cuando llegué aquí a los Estados Unidos y Felo fue al campo de entrenamiento. Y para despedirnos... Nuestro colega de América TV, Jiki Quintana, estuvo al lado de Ramírez 16 años, como las voces oficiales en español de los Miami Marlins. Es un vacío enorme que te queda y el único consuelo que uno tiene, René, es que debe estar en el cielo, en el salón de la fama más importante que es el del cielo. Ramírez, quien nació en Ambayamo el 22 de junio de 1923, es integrante de los salones de fama de Cuba, Puerto Rico, Venezuela. Y el más importante, el de Estados Unidos, Cooperstown, desde el 2001. Era una enciclopedia, pero además de eso, tenía una forma muy especial de dar las noticias deportivas y sobre todo los juegos de béisbol. Durante su legendaria carrera, narró para más de 30 series mundiales y transmitió hazañas inolvidables. El honrón 715 de Hank Aaron. El imparable número 3000 de Roberto Clemente. Al igual que las series mundiales de los Marlins en 1997 y luego en el 2003. El comunicado de los Marlins lee, la organización de los Marlins está sumida en la tristeza por la muerte de un gran amigo, salón de la fama e ícono de la comunidad, Felo Ramírez. Desde nuestra temporada inaugural, narró prácticamente todos los momentos mágicos de la franquicia a generaciones de fanáticos. Están ganando los Marlins a nombre. Un portavoz del equipo de los Miami Marlins me confirmó que la organización ha estado en constante comunicación con la familia de Ramírez para ver cuándo se llevarán a cabo los servicios fúnebres. Que en paz descanse, Felo Ramírez. Desde el estadio Miami Marlins en la pequeña Habana, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio. ¡Gracias por ver el video!